17 Gloria al Señor para siempre Y dice En el versículo 1 dice El pecado de Judá Escrito está Con cincel de hierro Y con punta de diamante El esculpido está en la tabla de su corazón Y en los cuernos de sus altares Mientras sus hijos Se acuerdan de sus altares Y de sus imágenes de acera Que están junto a los árboles frondosos Y en los collados altos Sobre las montañas Y sobre el campo Todos tus tesoros Entregaré al pillaje Por el pecado de tus lugares altos En todo tu territorio Y perderás la heredad que yo te di Y te haré servir A tus enemigos En la tierra Que no conociste Porque fuego Habéis encendido En mi furor Y para siempre arderá Así ha dicho Jehová Maldito el varón Que confía en el hombre Y pone carne por su brazo Y su corazón Se aparta de Jehová Será como la retama En el desierto Y no verá Cuando viene el bien Sino que morará En los sequedales En el desierto En tierra Despoblada Y deshabitada ¿Verdad? Ese es un lado Cuando se pierde la confianza En el Señor Y dice Maldito Maldito el varón ¿Verdad? Que quita su confianza Pero viene la otra Y dice El verso 7 Bendito el varón Que confía en Jehová Y cuya confianza Es Jehová Porque será como el árbol Plantado Junto a las aguas Que junto a la corriente Echa sus raíces Y no verá Cuando viene el calor Sino que sus hojas Estará Su hoja Estará verde Y en el año De sequía No se fatigará Ni dejará De dar fruto Engañoso Es el corazón Más que todas las cosas Y Perverso ¿Quién Lo conocerá? Yo Jehová Que escudriño La mente Y que pruebo El corazón Para dar a cada uno Según su camino Según el fruto De sus obras Ahí está hermano Siéntese tantito En esta Eh Viendo Estos Puntos Eh Los dos lados De la Eh Bendición Y de la maldición Eh En cuanto al corazón ¿Verdad? Engañoso Dice Es más Que todas las cosas ¿Verdad? Es este Primero Lo que Se busca En todo esto Es No encontrarle Eh Una ubicación Un sentido A A las cosas ¿Verdad? Eh Y lo que Estamos Encontrando Es Que Al enemigo Le ha sido Muy Redituable Encontrar Eh Esas Indiduras Esos Esas Cuarteaduras Dentro De los hogares Dentro De los De las parejas Dentro De las familias Eh Porque Ya no está Eh Trabajando Eh Solamente En el Individuo Eh En el Individuo Trabaja Cuando Eh Ese Individuo Aceptado Al Señor Y lo está Buscando Entonces Trabaja Como Individuo Eh Entonces Se aboca Para Golpear A esa A esa Persona ¿Verdad? Eh Busca Como Pero Cuando Este Eh Todavía La persona No viene Entonces Golpea A lo Más Que Pueda Tumbar Eh Entonces Ya no Entra Como Individuo Porque Como Individuo Está Seguro Eh Entonces Viene A trabajar En el Ámbito Familiar Y Entonces Descompone Los grupos Familiares Descompone Eh El El Plan El El Proyecto El Deseo El Anhelo Que Se Tuvo En un Momento Entonces Cuando Se Golpea Esto Eh Eh La Gente Eh Por lo Regular No Está Viendo Su Su Situación ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno Porque El El Daño Familiar Eh Quita Todo Porque Ahora Estamos Viendo Cada Cada Área Cada Situación Cada Situación Eh Estaba Hablando Con una Jovencita Este Muy Jovencita Con dos Niños Y La Niña Tenía Una Tos Eh Muy Muy Agresiva Eh Que Inclusive Yo No se Le ha Oído A nadie Esa Tos ¿Verdad? Este Y Ya La Habían Llevado Con Doctores Con Especialistas La Habían Checado En Un Lado Y En Otro Y La Niña Tiene Cinco Años Cinco Años Y Me Me Quedé Asombrado Porque Si Tenía Déjenme Decirle Algo Treinta Frascos De Medicina Eran Pocos Eh De Diferentes Y Entonces Me Decían Mire La Hemos Tratado Hemos Visto Todo Esto Y Todo Esto Entonces Dentro De La Plática Empecé A Ver Este Una Descomposición Muy Fuerte El Esposo Se Había De Estados Unidos Tiene Cuatro Años Allá Y Empecé A Ver Que La Niña Lo Extraña Mucho La Niña Decía ¿Cuándo Te Vienes Papá Mira Bueno Eso Me Decía Su Mamá Que Cada Que Habla Con Ella Ya Vente Papá Mírate Si Hija Nomás Hacemos Esto Y Hacemos Lo Otro Y Ya Voy A Ir Y Dice Entonces Dice Fíjese Que Ya No Sé A La Mejor Es La Humedad A La Mejor Es Este Una Alergia A La Mejor Es Esto A Mejor Es Lo Otro Pero Dice Que Los Doctores Le Decían Me La Trae Si Se Empeora Y Si No Por La Trae Urgencias Y Esto Dice Oiga Ya No Sé Qué Hacer Me Le Digo Pues Si Es 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 Difícil Y Estuve Hablando Con Toda La Gente Ahí De La Palabra Les Estuve Testificando Hablando Este Diciéndoles Este La Importancia De De Cumplir La Palabra De Poner En Orden Nuestras Vidas Con La Palabra Y Todo Y Un Niñito Más Chiquito Que Ya Verá Este Se Me Acercaba Y Y Quería Jugar Conmigo Con Su Carrito Y Y Me Lo Prestaba Y Me Lo Daba Y Empecé A Ver Una Este Situación Que Me Llevó A Lo Que El Profeta Dice Que Toda Enfermedad Proviene De La Mente Proviene De La Mente Entonces Le Dije Yo A Esta Jovencita Le Dije Usted No Ha Buscado A Dios Usted Está Sin Dios Y Usted Tiene Una Este Situación Muy Triste Le Digo En Primer Lugar Su Esposo Nunca Debió De Haberse Ido Y Haberla Dejado Y En Segundo Su Niña Lo Que Tiene Es Una Depresión Que Está Generando Esta Tos Está Dañándole Porque No Le Hay Hallado Nada Y Un Estudio Y Otro Estudio Y Otro Entonces Le Digo Hay Un Daño En Ella Hay Un Daño Entonces Nos Dieron Las Doce La Una Y Yo Dije Señor Ya Es Muy Tarde Y Oía Que La Niña Estaba Tosiendo Ya Dormida Tosiendo Y Y Estábamos Varios Algunos Seis Siete Personas Y Les Estaba Testificando Entonces Este Me Dijo Puede Orar Por Ella Le Dije Mire Vamos A orar Por Ella Pero Usted Le va A decir A su Esposo Que Se Venga Porque De Otra Manera No Va A Haber Manera Le Digo Que Tiene De Más Es Más Rica Tiene Dinero En El Banco Que 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 Ha Hecho Le Dije Mire Sin Ustedes Pensarlo Usted Y Su Esposo Están Dañando Estas Dos Criaturas Las Están Afectando Psicológicamente Le Digo Y No Hay Capacidad De De Reconocer Eso Porque Quien Les Puede Decir Eso Un Doctor No Un Psicólogo Tendría Que Ir A un Psicólogo A la Mejor Alguien Que Pudiera Ubicarlos Pero Entonces Empecé A ver El Daño Familiar Porque Ya No Es Al Individuo La Persona Puede Estar Perdida Puede Estar Sin Dios Pero Dice Ahora No Solamente Voy A Golpear A Uno Ese Está Seguro Voy A Golpear A Todo El Núcleo Familiar Y Ese Es El Problema Que Casi La Gente No Tiene Discernimiento Para Saber Dónde Está La Afección No Tiene No Se Pregunta Porque Raramente Se Reconoce Que Está Mal Y Ese Es El Principio De Esto Que Se Tiene Que Reconocer Que Se Está Mal Que Se Daño Que Se Perjudicó Que Se Afectó Quien Reconoce Eso Dice La Biblia Engañoso Es El Corazón Verdad Porque Decimos No Pero Yo Los Quiero Mucho Si Pero Tenemos Que Regresar En el Tiempo En el Espacio Y Ver Que Se Hizo Y Se Dejó De Hacer Para Poder Corregir Eso Ahora Ahora Que Que Sucede A Todo Esto Lo Primero Es No Justificar Las Condiciones Por eso Dios Pone Los dos Lados Dice El Hombre Que Pone En Carne Su Confianza Es Es Maldito Es Maldito Dice Pero El Hombre Que Confía En Jehová Es Como Un Árbol O sea Difícilmente La Gente Se Pone A ver Y Decir A ver Lo Que Me Estás Diciendo Es Escritural Es Para Edificación Nos Va A A Una Consagración O Eres Tú Bueno El Hombre Puede No Es Que Yo Te Quiero Mucho Engañoso Es El Corazón Pero Si Por El Contrario Sus Obras Están Mostrando El Efecto Están Mostrando Los Resultados Están Mostrando El Descanso Están Mostrando La Confianza Usted Ve Una Persona Que Siempre Esto Esto No Esto Si Esto Para Esto Para Esto Para Ahí Usted Ve Una Desconfianza Total Entonces Lo Que Estamos Teniendo Tenemos Un Ministerio Y es Un Ministerio De Reconstrucción Tenemos Que Reconstruir Lo Que Se Afecto En Nuestras Vidas Tenemos Que Aceptar Que Nuestra Vida Pasada Hermano Generó Muchas Tragedias Tenemos Tenemos Que Aceptar Que Generamos Muchos Daños Ahora Cómo Reconstruir Eso Verdad Por eso Este Mensaje Que Dios Envió En Esta Edad Es Un Mensaje De Restauración Es Es Mensaje De Restauración Le Está Hablando A La Gente Que Está En Una Batalla En Un Desgaste Continuo En Un Desequilibrio Por eso Siempre Lo Que Yo Le Digo El Cristianismo No Es De La Puerta Hacia Afuera Es De La Puerta Hacia Adentro Donde Nadie Ve Donde Nadie Oye Donde Nadie Entra Verdad Porque Sabemos Cambiar Las Cosas Si Estamos Discutiendo Y Llega Alguien Rápido Cambiamos Nuestros Rostros Cambian Nuestra Actitud Cambia Nuestras Palabras Cambian Y Somos Diferentes Ya Cuando Se Va La Persona Otra Vez La Empezamos Donde Nos Quedamos Ahí Empezamos Otra Vez Pero La Idea Es Saber Donde Está El Daño Donde Está La Afección Entonces Lo Que Tenemos Y Estamos Interesados Es La Confianza Donde La Tenemos Por eso Dice La Escritura Así Ha Dicho Jehová Maldito El Varón Que Confía En El Hombre Dice Y Pone Carne Por Su Brazo Para Descansar Pone Pone Por Su Brazo Por eso Dios En Este Mensaje Le Hablo Al Hombre Y Le Hablo A La Mujer Le Hablo Al Joven Y Le Hablo Al Niño Le Hablo Al Anciano Le Hablo A Cada Edad Cada Edad La Ubicó Cada Edad La Centro Cada Edad La Vino A Restaurar Porque Nos Iba En Diferentes Edades Este Mensaje Nos Iba A En Diferentes Circunstancias Hablo De Casamiento Y Divorcio Hablo De Los Jóvenes Que Aspiran A Casarse Hablo De Cada Cosa En Su Lugar Ahora ¿Cuál Es La Frustración Verdad Tenemos Que Estar Viendo Y Darnos Cuenta Del Ministerio Que Tenemos Mire Lo Que Lo Que Tenemos Que Ver Dice Hace Unos Años Un Padre Y Una Madre Se Divorciaron El Padre Se Casó Con Otra Mujer El Nuevo Matrimonio Era Activo En La Iglesia Y Vieron Crecer A Todos Sus Hijos En La Iglesia Y Ocuparse En El Servicio Cristiano Además Experimentaron Prosperidad Evidente En Su Negocio Un Día Ellos Escucharon La Palabra En Un Mensaje Que Les Habló Acerca Del Efecto Que Estaba Teniendo Su Matrimonio Sobre Otros Matrimonios Ve En La Iglesia Y En La Comunidad Cada Vez Es Más Difícil Disuadir A Otros Matrimonios En La Iglesia Que Están Contemplando El Divorcio Todos Los Están Usando Ustedes Como Ejemplo Ve La Familia Se Reunió Para Platicar Acerca De Este Problema Y Se Les Había Aconsejado Tanto Al Padre Como A La Madrastra Que Se Casaran Entre Sí Pero Ambos Confesaban Que Para Hacerlo Tuvieron Que Violar Convicciones Personales Decidieron Decidieron Escribir Una Carta Para La Iglesia Que Se Pudiera Usar Como Consejo Para Otras Parejas En Esa Carta Explicaban Que Reconocían El Mal Que Habían Cometido Cuando Se Habían Divorciado La Primera Vez De Sus Parejas Porque Viene Hacer Esto Que Uno Dice Bueno Aquellos Les Resultó Aquellos Usted No Sabe Si Les Resultó No Verdad Usted Tiene Que Estar Viendo Factores Que Están Determinando Por Ejemplo En El Mundo Por Eso Yo Le Decía Les Está Golpeando A Todas Las Familias No Estoy Hablando Solo En El Ámbito Cristiano Estoy Hablando En Todo En Todo Convertidos No Convertidos Esta Ciudad Este País El Otro País La Otra Ciudad El Otro Pueblo En Todas Partes Ahora Este Efecto Verdad Este Pare Pareciera Que No Tiene Ningún Resultado El Pasado En Nuestras Vidas No Hemos Buscado La Manera De Reparar Ese Pasado Aún En Nosotros ¿Ve? ¿Cómo Debiera De Ser Nuestro Ministerio Por Hijos Que no Tenemos Que no Están Que se Que Que se Quedaron En el Mundo Que se Engendraron Y vino Un Desacomodo En la Vida Y cada Quien Se fue Por un Lado Y se Fue Por otro Pero Estamos Encontrando Ahora Cuando Este Esta Pareja Este Matrimonio Pues Le estaba Yendo Bien Y decían Mira Les va Muy bien Y son Divorciados ¿Verdad? Entonces Todos No Pues Entonces No es Nada De Malo Yo Creo Que Dios Puede Bendecir Después Por eso Le digo La mayoría De nuestros Matrimonios Llegaron Mal A este Mensaje La mayoría Si Por eso Dios Tuvo Que Traer Casamiento Y Divorcio Para Restaurar ¿Ve? ¿Cómo Debiera Ser Nuestra Vida Después De Una Transgresión O Después De Un Fracaso O Después De De Algo ¿Cómo Debiera De Ser Hermano ¿Cómo Debiéramos De Estar Trabajando En Nuestras Vidas De Reconstrucción Diariamente Continuamente Por eso Usted Ve Que Cuando Van Al DIF Y Va Haber Una Separación ¿Qué Hay Hermano? Hay Pláticas Psicológicas Para Ver Si Pueden Disuadir A Esa Pareja Del Divorcio Para Que Se Compongan Yo Hablado Con Licenciados Y Me Dicen Nosotros Siempre Sugerimos Mejor Que Haga Una Separación Porque Ya Cuando Hay Golpes Cuando Hay Este Amenazas Cuando Hay Todo Lo Mejor Es Que Haya Una Separación Porque Un Día Ese Hombre Le Va Dar Un Mal Golpe A Esta Mujer O Esta Mujer Lo Va Agarrar Y Le Va Dar Un Mal Golpe Y Se Va Acabar Esto Pero Dice La Biblia Que El Hombre Verdad Bendito El Varón Que Confía En Jehová Y Cuya Confianza Es Jehová Le Digo Hablando Con La Gente Encuentro Que Casi No Están Contentos Con La Salvación Siempre Están Buscando Una Insatisfacción Para Sentirse A gusto Porque Esa Ha Sido La Vida A veces El Discernimiento Se Aplica Mal Y Le Digo Esta 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 Jovencita Le Digo Estaría Dispuesta A Usted A Decirle A Su Esposo Que Se Venga Dice Pues Mire No Tenemos Nada Le Digo Cuantos Años Tiene Dice Cuatro Digo Esta Niña Ha Nacido Sin Su Padre Ha Crecido Sin Su Padre El Niño Jugando Ahí Conmigo A Los Carritos Y Trayendo Me Uno Y Trayendo Me Otro Que Está Tratando De Proyectar La Necesidad De Un Padre Pero Le Digo El Entorno A Veces Nubla Todo Y No Nos Deja Abocarnos A Una Reconstrucción Efectiva Porque Estamos Muchas Veces Como Moisés Que Hizo Moisés Le Dijo El Señor Ve a Egipto Y Dijo Vámonos Y Se Fue A Egipto Y Le Diciendo A Sefor A A Llegar Con Faraón Y Vamos A Conquistar Todo El País Y Van A Ver Estos Egipcios Lo Que Es La Mano Del Señor Pero Se Le Había Olvidado Su Familia La Familia Se Había Quedado En El Olvido Y Entonces Vino Dios Y Dijo Al Ángel Mata Moisés Mátalo El Ángel No Lo Mato Si Lo Mata Dijo Ellos No Están Para Argumentar Ellos Están Para Obedecer Y Desenvaino La Espada Y Se Paró En El Camino A Lo Lejos Y Dijo Ahorita Que Lleguen Lo Voy A Matar Pero Apareció Ahí Sefora Con Una Visión Dijo A A Ver Espérate Moisés Estás Haciéndolo Correcto Moisés Lo Que Estás Haciendo Es Correcto Si Dios Me Mandó Egipto Y Dijo Que Fuera Conquistar Si Pero Que De La Familia Que De La Familia Verdad Por eso Estábamos Viendo La Otra Vez Que No Tiene Que Haber Ingerencia De Nadie No Tienen Que Dejar Que Entren Ni La Familia De Un Lado Ni La Familia De Otro Lado En Ingerencia Hacia Un Matrimonio Por eso Dice Dejará Dejará El Hombre Padre Y Madre De Otra Manera Abóquese A la Escritura Que Dice Verdad En En Una Casa Estarán Dos Contra Tres Y Tres Contra Dos Eso Es Es Una Ley Es Una Ley Que Se Tiene Que Cumplir Por eso Este Matrimonio Lo Que Hizo Fue Una Carta Fue Una Carta Y Dijo Miren Este Mire Pastor Dígale A la Iglesia Que En Primer Lugar Nos Sentimos Tristes De Nuestra Condición Verdad Este Entonces Dice Dice El mal Que Habían Cometido O sea Tratando De Explicar Con El Divorcio Y El Nuevo Matrimonio Recalcaron Que Cualquier Éxito Que Otros Vieran En Su Matrimonio Familiar O Negocio No Era Un Indicio De Que Dios Aprobara Lo Que Habían Hecho Sino Que Más Bien Era Misericordia Que Dios Había Tenido Ante El Quebrantamiento De Un Corazón Arrepentido No Era Un Producto De Que Ahora Si Las Cosas Habían Salido Bien Había Sido La Misericordia Se Dan Cuenta Ahora Se Se Daban Cuenta Que Esta Carta Podía Provocar Preguntas En Otros Y Empezaron A Formular Respuestas Bíblicas Lo Que No Esperaban Era La Nueva Libertad De Las Presiones Del Pasado Ve Y Una Visión Diferente En Cuanto A La Gracia De Dios En Resultado A Un Espíritu De Humildad De Reconocimiento Esa es otra carencia La humildad La humildad Difícilmente Usted ve Humildad ¿Verdad? Difícilmente Ve Un corazón Quebrantado Por lo regular Todos Reclaman Todos Piden Todos Están En una En un espíritu De la Odisea ¿Verdad? Ahora Esto Le digo Tiene que Darse cuenta Estaba Con este Grupo De Personas Y eran Varios Le digo Y Creyentes Del Mensaje Y Todo Y Esta 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 Jovencita Con sus Dos Criaturas Más Un joven En la Cárcel Hermano De esta Joven Este Que estaba En la Cárcel Y Y Me decía Le decía Yo Bueno Y sus Papás Dice Mire Su papá Se fue Estados Unidos Y formó Otra Familia Dije Ah Caray Dije Oiga Pues esto Es una Cadena Se van Amarrando Todos Le digo Y no Ha habido Alguien Que les Oriente Un Ministerio Que Haga Una Alusión A la Ubicación De Todo Esto Dice Bueno No Ha habido Dice Antes Por el Contrario Dice Teníamos Un Pastor Y Un Día Este Conoció Una Hermana Que Estaba Casada Y Se Fue Con Ella Y Y Se Imagina Dije Santo Dios Dije Entonces Esto Está Entrando En Un Caos Total Es Un Caos Total El Enemigo Ha Sido Muy Productivo En Cuanto A Ganancia En Ese Sentido Por eso Tenemos Que Traer Los Fundamentos Ustedes Como Padres Tienen Que Tener Una Visión Tienen Que Tener Un Ojo Que Pueda Estar Captando Para Poder Estar Dando El Consejo Y Poder Estar Haciendo Lo Que Es Correcto En Cuanto Al Desarrollo De Una Vida Ahora Esta Carta Podía Formular Este Muchas Preguntas Ahora Todo Empezó Con El Reconocimiento De Que Aquello Estaba En Esa Condición Dice Dice El hermano A esta Muchacha Se Se Dijo Hace Aquí Algunas Noches Ellos Me Dijeron Que A la Edad Como De 14 Años O De 15 Dio A luz Un Bebé Sin Haber Estado Casada Y Y Y Que Ella Había Sido Convencida Por Alguna Gente Religiosa Me Parece Para Que Se Casara Con Un Hombre Que Ella No Amaba Y Eso Causó Muchos Problemas Y Cosas Así Ve Y Un Montón De Cosas Que Ella Había Hecho Como Yo Le Pedí A Jesús Otra Vez Que La Sanara Y Siguió Igual Bueno Yo Dije Yo Hay Algo Mal Fíjese Como El Profeta Entraba A La Raíz De Las Cosas Hay Algo Mal No Sanaba Y Yo Dije Dice Cuando Usted Tenía Unos Catorce Años De Edad Usted Usó Trenzas Largas No Es Así Ella Dijo Si Señor Y Yo Vi A Esa Muchacha Tomar El Camino Malo Y Ahí Empezó Eso Y Simplemente Empecé A Decirle Solamente Lo Que Había Visto Y Yo Dije Cuando Usted Tenía Catorce Años De Edad Usted Tomó El Camino Incorrecto Y Usted Tuvo Un Bebé Con Un Hombre Antes Que Usted Estuviera Casada Con Él Así Es Que La Muchacha Dijo Empezó A Y Y Correcto Y Yo Dije Usted Se Casó Con Un Hombre Que Usted No Amaba Ella Dijo Correcto Y Yo Dije Usted Lo Dejó Correcto Dijo Y Yo Dije Entonces Usted Se Se Volvió A Un Culto Religioso Y Ellos La Casaron Con Otro Hombre Y Ella Dijo Eso Es Correcto Hermano Y Yo Dije Usted No Lo Lo Amaba Y Usted Lo Dejó Otra Vez Correcto Dijo Eso Es Correcto Y Yo Dije Usted Está Casada Ahora Con Otro Hombre Dijo Eso Es Correcto Entonces Yo Dije Usted Fue Cristiana En Un Tiempo Y Usted Se Ha Ido Por El Camino Malo Y Apostato Contra Dios Eso Es Correcto Y Ella Se Tambaleó Como Que Se Iba A Desmayar Y Como Que Iba A Caer Al Suelo Y Cuando Esto Le Pasó Ella Gritó Hubo Una Reacción No Es Un Grito De Desesperación Dios Ayúdame Pero Si No Vamos Paso Por Paso Hacia Atrás Entonces Van Van Quedando Raíces Van Quedando Aquí Lo Importante Es Que Usted Escargue En Usted No No En Alguien No Aquel Está Mal El Otra La Otra Aquel No Eso No Interesa Yo Estoy Hablando Hermano Como El Enemigo Le Ha Sido Productivo Golpear Familias Eso Es Donde Empecé Esta Mañana No Individuos Individuos Dice Bueno Mientras Él Vaya A la Iglesia Lo Voy A Golpear Como Individuo ¿Verdad? Entonces Usted Ve Que Muchas Veces Se Va Alguien ¿Verdad? Se Va El Esposo Se Va La Esposa Y Y Viene Esa Cadena Viene Esa Cadena Entonces Dice Ella Ella Gritó Dijo Oh Dios Fue Reconociendo Cada Parte Que Había Hecho Mal Había Tenido Tres O Cuatro Hombres Y Los Tuvo Que Reconocer Dijo Correcto Esto Correcto Usted Se Fue Por El Camino Si Correcto Ve Esa 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 Importancia De Una Restauración Muchas Veces Caminamos Ocultando Cosas Tratando De Ignorar Cosas Pero Un Día Esas Cosas Brotan Y Entonces Un Día Dice Te Acuerdas Que Tú Esto Y Ya Eso Genera Una Confrontación Ella se tambaleó como que se iba a desmayar Y caer al suelo Y cuando esto le pasó Ella gritó En ese momento Dios la perdonó Y ella volvió a ir Y ella recibió el bautismo del Espíritu Santo Parada en la plataforma en esa manera Parada allí Todo sucedió en un momento Oh, usted ve esto Ahora Tenemos esto Tenemos una necesidad Y tenemos Un acercamiento a las bases Escriturales Por eso este mensaje es un mensaje de restauración Pero ¿Cuánto estamos dispuestos a restaurar eso? ¿Verdad? ¿Cuántos están dispuestos? Mire Cuando Se aplica esto Ahora entonces El Urim y el Tumín Hoy Es esta Biblia Es esta Biblia Si alguien ha dado Una profecía O un sueño ¿Verdad? Y no cuadra O no hace eco Con la Biblia de Dios Entonces eso es falso Entonces eso es falso No lo crea No lo tome ¿Ve? Ahora Un hombre vino a mí no hace mucho Procedente de la India A donde ellos estaban Preparándose para ir Un predicador muy fino Un predicador muy fino Y el dijo Hermano Yo vine aquí Dice Yo vine aquí Me dijo Una mujer tenía El Espíritu Santo Dijo Ella era una mujer Muy dulce De lo más amable Y ella había estado Casada cuatro veces Y estaba viviendo Con su cuarto esposo ¿Ve? Y él se preguntó Bueno ¿Cómo puede ser eso? Señor Y dijo Yo fui a él Y dijo Oh gloria a Dios Dijo Aleluya Alabado sea el Señor Uno de ese tipo ¿Ve? Usted sabe Dijo Aleluya Alabado sea el Señor El Señor me dijo Yo te voy a dar un sueño Y dijo Yo soñé que mi esposa Yo la vi A ella Viviendo En adulterio Y ella regresó a mí Y me dijo Oh me perdonas Víctor ¿Me perdonas? Yo dije Bueno Dije seguro Yo te perdono Y te recibo Y te recibo otra vez Y dijo Ahora Eso es lo que yo hice Dijo ¿Ve? Yo la perdoné Yo Yo dije Víctor Yo le dije Dice el hermano Yo le dije Víctor Por su sueño Fue muy encantador Pero fue el diablo Quien se lo dio a usted ¿Ve? Él dijo ¿Por qué? Yo dije No cuadra con la palabra de Dios ¿Ve usted? Usted tiene que tener Un discernimiento De las cosas Ella está viviendo En adulterio Ahora El El acomodo De esto ¿Verdad? Por eso es que Cuando se llega Al matrimonio Esta generación Por lo regular No llega Correctamente ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Bueno Dicen Este Ya tuve Tantos novios O tantas novias O ya tuve esto Ya tuve el otro Ya Entonces Están llegando Hermano En un estado Inconveniente Esto Va a traer Repercusiones Si no hay Santidad Si no hay Consagración ¿Verdad? Porque La Biblia dice Como dijimos Que se le llamaba El matrimonio En hebreo Kiddushim Kiddushim ¿Qué es? Santificación Santificación ¿Verdad? Entonces Es Un hogar Es Una Réplica Del 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 Templo Santo Donde bajaba La gloria De la Chequina ¿Verdad? Donde bajaba Ahora Yo dije Su sueño Fue muy Encantador Pero El diablo Fue quien Se lo dio A usted Él dijo ¿Por qué? Yo dije No cuadra Con la palabra De Dios Dijo Dijo Pero Ella está viviendo En adulterio Absolutamente Ella no puede Vivir Con cuatro Hombres Correcto Si ella Deja este Y regresa Su primer Esposo Todavía está Peor De lo que Estaba En el Principio Ella tiene Que vivir Soltera El resto De su vida Y yo dije Usted lo sabe Eso no cuadra Con la palabra De Dios Así que Ella Ve Usted tiene Que ver Su sueño Era falso Yo dije No cuadra Con la escritura Hermano Tenemos Un sacerdocio Antes de que Existiera el sacerdocio En el En la ley Con Moisés Eh El Esposo El varón Era el sacerdote Del lugar Usted puede ver Adán Usted puede ver Abraham Todos ellos Estaban cumpliendo La ley Por eso Se aplicó En el huerto Del Edén Desde allí Estaba No matarás Matar Era malo No había La ley Que se había Dado En el Sinaí Pero Ya Dios Estaba Condenando A Caín Por haber Matado Abel Usted ve A Abraham Haciendo Un pacto Hermano Y Trayendo Aquellos Sacrificios Y cortando Aquella Res Y caminar Por en medio De ella Y decir Esto me Pase Si yo Me retracto De este Pacto ¿Quién ¿Quién Le había Dicho Abraham Si no Había Una Ley Ahora Viene La Ley Hasta Nosotros Resumida En dos Mandamientos Que dice Amarás A Dios Sobre Todas Las Cosas Y A tu Prójimo Como A ti Mismo Los 613 Mandamientos Que Tienen Los Judíos Se Redujeron A Diez Y Se Compactaron En Diez Pero Luego Esos Diez Se Compactaron A dos Y Eso Nos Alcanza A nosotros No Tenemos Que Guardar El Sábado Pero Si Tenemos Que Estar Vigilando Como La Palabra Tiene Que Estar Siendo Cumplida Entonces ¿Qué Es Lo Que Vamos A Generar Hermano ¿Qué Es Lo Que Se Va A Generar Se Va A Generar Esa Restauración Una Restauración Va a costar Claro Que Si Verdad Siempre Reconstruir Cuesta Más Que Construir Por Primera Vez Reconstruir Porque Porque Hermano Porque Hay Ruinas Porque Hay Escombros Porque Hay Cenizas Porque Hay Todo Todo Aquello Entonces Lo Que Tenemos Entonces Es Mire Lo Que Dice El Apóstol Pablo Perdóneme Pedro Dice Somos Un Pueblo Sacerdotal ¿Verdad? Eh Dice El Apóstol Pablo Somos Ofrenda De Olor Grato Ahora Lo Que Estamos Teniendo En Mano Entonces Es Eh Todo Esto Cuando Oía Esta Niña Toser Este Me Dijeron Hermano ¿Puede Orar Por Ella? Le Dije Si Pero Le Dije Usted Tiene Que Buscar Hacer Que Su Marido Regrese Porque Esta Niña Está Afectada Emocionalmente Emocionalmente Está Afectada No No Medicina No Hay Nada Sino Que Ella Quiere Tener A Su Padre Con Ella Y Y Para Eso Hay Que Trabajar No Se Si Lo Vayan A Hacer O No Pero Usted Ve Como Hermano El Enemigo Mantiene En Un Estado Mental Muy Muy Escondido Muy Escondido Ve Muchas Cosas Que Nos Están Estorbando Tenemos Que Empezar A Reparar Cosas Que Nos Van A Costar Que Nos Van A Costar Pero Tenemos Que Reconocer Las Que Hemos Hecho Mal Ve Por Eso Cuando El Hermano Está Hablando Y Está Diciendo Usted Tenía 14 Años Cuando Tuvo Un Bebé Luego La Casaron Con Alguien A quien Usted No Quería Y Lo Dejó Y Se Volvió A Casar Y Se Volvió A Casar Hermano Usted Está Encontrando Una Situación Que No Ha Cambiado Y El Hermano Estaba Hablando Esto En 1950 Hoy Es 2015 65 Años Después Y Muchas Cosas No Han Cambiado Ve Tenemos Un Mensaje Profético Para Un Pueblo Profético Por eso Cuando Muchos De Ustedes O Muchas De Ustedes Se Van A Encontrar Solas Lo Primero Que Tienen Que Hacer Es Reconocer Sus Errores Y Y Decir Es Producto De Mis Errores Porque Es La Única Manera En Que Dios Va Venir Y Va Sanar Y Va Restaurar Y Va Levantar Esa Vida ¿Verdad? Porque Pudiéramos Decir Es Que Este El Esto Y El Allá No Cuando Uno Ve Esto ¿Verdad? Dice El Hermano Dice Usted Se Casó Con Un Hombre Que Usted No Amaba Ella Dijo Correcto Usted Lo Dejó Correcto Y Yo Dije Entonces Usted Se Volvió A Un Culto Religioso Y En Ese Culto La Casaron Con Otro Hombre Correcto Y Yo Dije Usted No Lo Amaba Usted Lo Dejó Correcto Ve Yo Dije Usted Está Casada Ahora Con Otro Hombre Tenía Cuatro Matrimonios Entonces La mujer Samaritana Que Había Pasado Había Tenido Un Vivía En Un Estado Depresivo Total Total ¿Verdad? Hasta Que Dios Llegó Hasta Que Dios Llegó Y Entonces Ella Dijo Vengan A ver A un Hombre Que Me Ha Dicho Lo Que Yo Soy No Estaba Lejos El Ministerio ¿Verdad? Del Hermano De aquel Ministerio Que Había Estado Hace Dos Mil Años En Aquel Lugar De Samaria ¿Verdad? Entonces No es Cuestión De Oír Sino ¿Cómo Vamos a Estar Llevando Las Cosas Hacia Adelante? Si Estamos Dispuestos A Restaurar A Reparar ¿Verdad? Esto Lo Vemos Lo 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 Tenemos Y Pues Le damos Gracias Al Señor Entonces El Ministerio De Restauración Que Dios Trajo En Esta Edad A A Través De Este Mensaje Se Nos Pasa A Nosotros Se Nos Pasa A Cada Hogar Se Nos Pasa A Cada Padre A Cada Madre A Cada Esposo A Cada Esposa De Restaurar De Restaurar Dijimos Hace Poco En Una Predicación Que Muchas Veces Lo Que Vimos En Nuestros Hogares En Nuestros Padres Lo Acarreamos A Nuestros Hogares ¿Verdad? Aquella Falta De Respeto Aquel Espíritu De 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 Confrontación Aquella Insatisfacción Que Vimos En Los Padres Después Lo Trajimos Nosotros A Nuestro Hogar Y Siguió La Cadena La Cadena La Cadena La Cadena Entonces Tenemos Un Ministerio De Restauración Dentro Del Matrimonio Dentro Del Matrimonio Le Tenido No Ha Tenido No Ha Sido El El Remedio ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hemos Reconocido Porque no hemos Aceptado Ese Pasado Tan Dañino Que Tuvimos ¿Verdad? Si usted dice Señor Este Fracaso Y luego Este Y luego Este Y luego Este Y A veces Vamos a A tener Que llorar Pero decir Señor Si es Cierto Todo Es Cierto Me Diste Salvación Y eso Es Lo Más Importante Señor ¿Verdad? Me Encontraste No Debiera Yo Ni Siquiera De Ser Salvo Pero Tú Me Encontraste ¿Verdad? Gloria Al Señor Para Siempre Bueno Gloria A Dios Antes De De dejar Este Lugar Hermano Le Damos La Bienvenida A Paul Ah Por Primera Vez A Porfirio Peralta Y su Amigo Si Hermano Dios Lo Bendiga Si Nos Conocemos Usted Yo Si Verdad Hermano Si 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 Nos Conocemos Pero Pero Ya Hace Muchos Años Por Eso Mi Cabeza Está Este Tratando De Ubicarlo Este Bueno Le Damos La Bienvenida Viene De Donde Hermano De México Ajá Gloria Gloria A Si Hermano Ya Ya Bautizado Gloria a Dios Que Bueno Ya Ya No Lo Este No Lo Hizo Conocer Ya Ventajado Así Que Lo Hacemos Bienvenido Hermano Dios Lo Bendiga Dios Lo Bendiga Este De Que Parte Hermano De México En El DF Él Es de Aquí En El DF Ajá Nido De Águilas Me Suena Este Pero Hace Muchos Años Que Lo Tuvimos A usted Aquí Hermano Muchos Años Yo Lo 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 Recuerdo Bueno Ahorita Vamos A tener Tiempo De De Platicar ¿Verdad? Flor Cortés Flor Cortés Ah ¿Cómo Está Flor? Nos Da Gusto Verla Sí Sí La Vi De Perfil Pero Dije Sí Es Nos Da Gusto Este Es Tía Del Hermano Juanito Y Hermana Del Y Mayra Tobar Es Usted Mayra Nos Da Gusto Que Este Es 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 Bonito Cuando Este Tenemos Esta Oportunidad Siendo Jóvenes ¿Verdad? Ya Cuando Estamos Aventajados En La Vida ¿Cómo Nos Hubiera Gustado Conocer Esto Para No Cometer Tantos Errores Tantas Vergüenzas Tantas Desgracias Tanto Daño Que Le Hicimos A Tanta Gente Y Que Muchas Veces Como Decíamos Ahorita En el Mensaje No Duele No Pues Tenemos Sueños Bonitos Y Gloria A Dios Y Yo Para Ya Yo Pero A veces Esas Cosas No Concuerdan Con Vimos Que Generamos Y Que Hicimos ¿Verdad? Vamos a Estar Introduciendo Bueno Este Para nuestros Hermanos Que nos Visitan Este es Un Servicio Que Tenemos De Nueve A Diez De De Doctrina Y Estamos Tocando El Tema Del Matrimonio Del Misterio Del Matrimonio ¿Verdad? Y Sus Muchas Áreas Y Su Profundidad Tremenda Tremenda Este Estuvimos En la Huasteca En estos Días Ayer Ayer Antier Antier Y Ayer Este El Hermano David Y Pudimos Ir Pudimos Hablar Con Los Hermanos Este Nos Gozamos Vimos Al Hermano Israel Este De Temalacaco Muy Deseoso De Que Este Pudiéramos Estar Más Pero Usted Ve Siempre Las Prisas Dios Dios Bendiga Este Bueno Voy a Dejar Esto Para Un Momento Más Una Acción De Gracias Con Gratitud A mi Dios Por tan Grande Amor Que Ha Tenido Para Mí Siendo Un Vil Pecador ¿Verdad? Y Aunque Aunque La gente Se burla Y No Creen Yo sé Que mi Redentor Vive Esa es la Verdad Hermanos Esa es la Verdad Este Como hemos estado Viéndonos Nos queda Poco tiempo Así que los Burladores se Tienen que Multiplicar Tienen que Venir Porque Esa es su Labor Esa es Su Labor Verdad Este Eh Hay varios Cantos De Amor Verdad Uno es Sublime Amor Otro es Grande Amor Este Eh No más Eh Estoy tratando De Recordar Aquel Antiguo De amor Este Bueno loíamos mucho en Michoacán cuando llegábamos ahí con hermano Santiago Que Esperamos que esté en la gloria Este Eh Este Eh Bueno gloria al Señor se me fue la La idea Bueno vamos a estar ahorita platicando con Nuestro hermano y este Este Lo que Eh Tenemos para el Señor En esta mañana gloriosa Grandiosa Este Es Mucho hermano Tenemos mucho Tenemos mucho Mucho Eh Aquellos judíos Usaban su Su Manto Con las franjas Azules Y luego Y luego Y luego los cordones Por un lado De su saco De su camisa O de su Chamarra Y ellos siempre están tocando esos Esos cordones Con esos nudos Y Cuentan cada nudo Que hay en cada cordón Para que es eso hermano Para recordar Toda la ley Toda la ley ¿Verdad? Nosotros no lo usamos Ni lo vamos a usar Porque no se nos fue mandado a nosotros Pero Si sería bueno hermano Que usted Tuviera un propósito En la vida ¿Verdad? Y Hubiera algo Que le recordara Por eso dice Lo vas a poner Frente a tus ojos Lo vas a poner En tu mano ¿Verdad? Lo vas a poner En la puerta Lo vas a poner En todos lados Hablarás de ello En la mañana Hablarás de ello En el camino Al mediodía Cuando regreses A la A la casa En la tarde Lo vas a hablar Vas a hablar de esto 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 ¿Verdad? Entonces Cuando una persona Tiene depresión Hay un remedio Y eso es Leer salmos Cantar salmos Leer salmos Cantar salmos Salmos Porque eso era Lo que calmaba A Saúl Cuando estaba nervioso David cantaba salmos Hablaba salmos Y Saúl Se aquietaba Fíjese usted Cuando en el hogar No hay alabanzas No hay predicaciones No hay nada Entonces va a venir Los gritos Los pleitos Los hermanos Gritan Corren Pero cuando hay algo Pero cuando hay algo Que apacigua Que calma Que tranquiliza ¿Verdad? Entonces dijo Me llevarás Aguas de reposo Aguas de reposo ¿Verdad? Eh Pastos verdes Ayer veníamos Manejando Y le decía yo Al hermano David Mire cuanta paz Hermano Cuanta paz Aquí Le digo El verde Transmite Una tranquilidad Una paz ¿Verdad? Este Se relaja Así que Pues le damos Gracias al Señor Porque Nos dio una medicina Nos dio una medicina Para los nervios De esta edad ¿Verdad? Eh Ojalá que se la tome Y la use Es muy eficaz ¿Verdad? A mí me ha ayudado mucho Me ha ayudado Así que Se ha fijado Cuando alguien dice Este Eh Mire tómese esto Esto me ayudó a mí Para eso Que le está pasando Es muy eficaz ¿Verdad? Ah bueno Pues ya no voy al doctor Ya me echo esto Y ya me lo tomo Si le rezo Pero Esto hermano Lo han usado Muchos Muchos Hombres y mujeres A través de las edades ¿Y qué cree? Les dio resultado Y ahorita están allá Descansando Descansando Diciendo Hermano Si usted no hubiera ido Yo no estaría aquí ¿Verdad? Descansando Así que Eh Vamos a Ponernos de pie Dejo este lugar Este Eh Gloria al Señor Deje que Dios Le libere Esta Esta mañana Cierre sus ojos Gloria al Señor No te olvides Mi hermano Mientras Cerramos nuestros ojos Dejo este lugar A quien Este Viniendo Señor Muchas gracias Muchas gracias Por esta mañana Ayúdanos Asístenos Genera en nuestras vidas Un interés Señor Por las cosas Santas Santas en esta mañana Gloriosa Aleluya El 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 Gracias por ver el video